Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con el cronograma de pagos del gobierno de la provincia de Río Negro. Este confirmó que con mucho esfuerzo comienzan a pagarle a los trabajadores estatales rionegrinos. El mismo arrancará, insisto, ese día con el depósito a personal de salud, incluir las horas extras y guardias, como así también a trabajadores de la policía y servicio penitenciario provincial. El sábado 3 será el turno de docentes y porteros, mientras que el martes 6 de febrero se pagará al personal de la ley 1844, Vialidad Rionegrina, Pensiones de Bomberos Voluntarios y a agentes de los poderes legislativo, judicial y organismos de control. Cabe recordar que en paralelo, mañana y el miércoles se pagará el arreglo correspondiente a enero, en caso de esta situación es por planilla complementaria. Repito, desde el viernes comienzan a percibir sus saberes los estatales rionegrinos, y el mismo comienza con el depósito al personal de salud, que incluye las horas extras y guardias, y también a trabajadores de la policía y servicio penitenciario provincial, de acuerdo a lo que informó la administración de Alberto Beretti Negro. Gracias por ver el video.